¿Por qué voy a empezar así? Bueno, si recuerdas, en los otros videos menciono que desde que llega el perro a tu casa empieza el entrenamiento. Eso es esencial. O sea, tú checa los otros videos ahí para que veas lo que ya expliqué. Eso también es entrenamiento. No enseño a los otros que... Uno sí va a ser de los que vi en el otro video y es importante. Los otros no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuando tu cachorro llega a tu casa, ya tiene que aprender muchas cosas. O sea, tiene que primero adaptarse a su entorno. Luego, las reglas que le vas a imponer, su lugar de comida, dónde quieres que haga del baño. O sea, son muchas cositas y no lo puedes llegar a luego, luego entrenarte. Siéntate y haces cosas porque es mucho. O sea, te tienes que esperar como 15 días mínimo en lo que se adapta, en lo que ve, qué onda. Y así creo que le vas enseñando quién está arriba. Entonces, espérate 15 días. Luego, luego no. Pero esto también es entrenamiento. O sea, prácticamente sí ya lo tienes que empezar a hacer. Entonces, lo primero que te voy a enseñar son... ¿Cómo enseñarle a tu cachorro dónde quieres que haga del baño? El 2. ¿Cómo hacer que tu cachorro no se ponga como loco cuando tú te vas? Ya si fuiste tú, si fue toda tu familia y el cachorro se pone como loco porque lo dejas ahí solo. Bueno, vamos a enseñar cómo hacer para que se tranquilice y para que ya con el tiempo, pues ya como si nada. El 3. El quieto. El quieto sí fue una de las cosas que puse en los otros videos. Entonces, esa sí. Y te va a servir mucho. Eso también te lo voy a enseñar en estos cuatro entrenamientos que voy a poner. Y el último. El último es qué hacer si mi perro se pone agresivo o posesivo. Esto quiere decir, tu perro se llevó algo y lo agarra. Entonces, tú has estado practicando lo que te enseñé de cómo quitarle las cosas. Pero de repente, en determinado momento, él se puede poner agresivo cuando le quieres quitar algo. Entonces, eso me lo han comentado mucho. Por eso lo voy a explicar como cuarto entrenamiento. O sea, esos van a ser los que te va a enseñar primero. Ya posteriormente, después de esos, ya vienen ahora sí los que vienen. O sea, ya para que le empieces a dar órdenes. Entonces, te tienes que esperar, como te comento, como 15 días. O sea, tu cachorro llega a tu casa y no le vas a enseñar luego los trucos porque va a aprender otras cosas. Entonces, te tienes que esperar mínimo 15 días en lo que se adapta. En lo que empiezas a ver las normas de tu casa. Y ya luego ya le empiezas a enseñar los trucos. Eso es todo y ya pasamos en el siguiente video al primer adestamiento. Que es este... ¿Dónde quieres quedar tu perro? Tu cachorro del barrio.